Bien, a esta hora hacemos el nuevo contacto desde la Casa Amarilla. A esta hora se realiza el primer foro, violencia y operaciones psicológicas. Dejemos que nos cuente cómo se está desarrollando a esta hora este foro con Rodiceli Cárdenas. Feliz tarde, ¿cómo estás? Continúa en desarrollo el primer foro internacional sobre operaciones psicológicas y de violencia en Venezuela desde la Casa Amarilla. Ya van a escuchar ustedes, como pueden observar en las pantallas de venezolanas de televisión, la ponencia de Fernando Giuliani. Específicamente, él habla sobre los elementos simbólicos de la violencia en Venezuela. ...que sean insurgentes en ese sentido. Así que también esto es importante que nos alineemos con eso. Es decir, nosotros no estamos haciendo aquí un análisis ingenuamente psicológico. Es decir, aquí la psicología y las operaciones psicológicas están puestas al servicio de la guerra no tradicional. Tampoco utilizamos la guerra psicológica como una bandera que lo explique absolutamente todo. Tampoco. Es decir, efectivamente la guerra psicológica y la guerra no tradicional abona sobre un conjunto de características y condiciones que tiene cada realidad en la que ella opera, pues. Y en esa realidad hay problemas de todo tipo. Donde la guerra lo que hace justamente es ahondar allí para profundizar mucho más las contradicciones, para impedir que los problemas se puedan resolver y atizar la conflictividad. Esos son, a grosso modo, esas estrategias. Así que eso es importante, sobre todo para los compañeros y compañeras que nos visitan, tenerlo ahí a la vista, aquí una cosa que abunda en nuestro proceso revolucionario es la crítica y la autocrítica. Y abunda tanto que a veces incluso tenemos, como se dice en venezolano, que bajarle dos, ¿no? Porque nos encanta como de verdad criticar y hacer la revolución cada cinco minutos. Pero digo esto porque es una de las cosas que la estrategia misma y la derecha, ustedes lo saben porque en todos nuestros países eso opera de la misma manera, una de sus estrategias favoritas es trivializar las cosas, ¿no? Trivializarla, pues. Banalizar. Entonces dicen, ah no, sí, claro, ahora van a decir que todo eso es por la guerra psicológica. No, la guerra psicológica opera en un contexto que ninguno de los que estamos aquí ignoramos. No es que tengamos la verdad tampoco, pero efectivamente, que eso tiene que estar muy claro, que esta guerra psicológica está operando sobre una conflictividad y sobre unas condiciones que son reales. Y bueno, y ahí hay que, hay mucha tela para cortar. Y por último, otra puntualización. Cuando hablamos de guerra psicológica, tampoco estamos asumiendo que nosotros pensamos que la población venezolana en este caso es como una especie de borrego, pues, a la cual se le puede casi que inyectar cosas en su mente. Eso no es así. Es decir, es mucho más complejo que eso. Y por supuesto, ni nuestra concepción ética del ser humano, ni nuestra concepción psicológica de lo que es el ser humano, nos permitirían suponer que tal cosa ocurriría. Es decir, eso supondría entonces una idea de un ser humano, de una sociedad completamente mecánica. Eso no es así. Esto es más complejo porque la guerra psicológica opera, ¿verdad? En lo que es la interacción y en lo que son, digamos, todas las dinámicas psíquicas individuales y colectivas. Opera, ingresa en ellas y se sirve de su propia dinámica después. Por supuesto que la guerra psicológica va a operar donde ya preexisten, por ejemplo, prejuicios y donde existen, por ejemplo, estereotipos. Ah, eso sí. Es decir, que sabemos que tienen un alto contenido de acriticidad y donde también hay contenidos subjetivos inconscientes o con alto nivel de acriticidad, eso está ahí y eso es lo que se toca. Pero no es que seamos unos sujetos como unos robots a los que nos quitan y nos ponen un pendrive. Tampoco es así la guerra psicológica. Porque además, eso quitaría la responsabilidad. Y con eso también tenemos que estar muy atentos. Ya vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a estar discutiendo todo esto y analizando. Pero una cosa que no tenemos ningún interés es en quitar la responsabilidad de las cosas que hacemos y las que no hacemos todos los que estamos en Venezuela en este momento. Todos y todas tenemos responsabilidad. Ah, que hay un intento por menguar nuestra capacidad reflexiva, por atizar nuestros conflictos, sí. Pero no somos robots. Dicho esto, entonces, comenzamos. Vamos a ir exponiendo simplemente. Y vamos a comenzar entonces. Voy a pedir en algún momento a que vayamos avanzando. Primero, bueno, la guerra no convencional, ¿no? Esto está muy avanzado, ¿no? No lo estamos descubriendo nosotros en Venezuela. Pero yo quiero hacer una puntualización aquí. Primero, que aquí en Latinoamérica todos sabemos muy bien, tenemos una triste y larga historia de dominación, de injerencia y, por supuesto, de golpes de Estado. Es decir, esto no lo estamos inaugurando aquí en Venezuela. La historia es muy larga. Yo creo que todos y todas nuestros invitados e invitadas lo saben y lo hemos vivido. Ahora, ha habido muchos cambios en las últimas décadas que han ido evitando o han ido imposibilitando la aplicación de ese golpe tradicional. Bastaba con que la Embajada norteamericana contactara parte de nuestras fuerzas armadas muy acotadas a la doctrina de la seguridad nacional y muy bien formada en las escuelas de las Américas. Se producía un levantamiento, ocupaban el gobierno, el gobierno norteamericano reconocía a ese nuevo gobierno y listo. Y lo demás era represión y dictadura. Era así de sencillo. Bueno, eso no es fácil hacerlo ahora. Es decir, ellos apelan a la guerra no convencional porque no pueden aplicar la otra. Esa es la realidad. Si pudieran, seguirían con eso. Pero no pueden, por mucha razón. Entonces, la guerra no convencional, el primer punto fundamental, intenta derrocar gobiernos legítimamente estatuidos. Pero no lo hace enfrentándolo ni declarando la guerra. No. Es decir, va generando unas condiciones cuando, de manera tal que la misma población sea la que genere las condiciones en las cuales el gobierno casi ni siquiera tiene que ser derrocado, sino que se desploma. Esto tiene su complejidad. Uno lo dice así de fácil. Bueno, hay gente que sabe más de esto que nosotros. Nosotros somos psicólogos que hemos tenido que ir aprendiendo de esto. Pero esa es la lógica mediante la cual opera. Entonces, no hay un enemigo declarado. No lo hay. No hay en la misma población, a pesar de que van insertando también grupos que no siempre son nacionales. Aquí lo estamos viviendo con el paramilitarismo. Pero ese es el objetivo. Entonces, claro, no se rige por los elementos convencionales de esta guerra. Pero ahí está. Utiliza la violencia, cómo no, pero su discurso insiste permanentemente en que son estrategias de resistencia. Ahora, ¿de resistencia qué? Y aquí está el otro elemento de la guerra no convencional. Es absolutamente imprescindible que para una modalidad de guerra no convencional prospere, se posicione la idea y la representación de que en ese país hay una dictadura. Si no se establece eso como premisa fundamental, no es posible la guerra no convencional. Entonces, eso es lo que se abona y lo que encontramos como elemento común. Hay una dictadura. Ahora, eso no solamente se dice, eso se va repitiendo, se va armando en una narrativa, se le va dando articulación jurídica y sobre todo se va generando mucha confusión. Ese es otro de los elementos básicos de la guerra no convencional. Por eso decimos que la guerra no convencional, cuando se le articulan las operaciones psicológicas, bueno, su arma fundamental es la comunicación, lo decía el ciudadano ministro hoy. Así que ahí ya tenemos como algunos elementos, ¿verdad? Y luego, el camino que queda es generar la desestabilización. Ese gobierno no va a caer solo, así nada más. Hay que profundizar la desestabilización. Por supuesto, siempre la guerra no convencional propone posicionamiento de dictadura, generación de resistencia como ardil político, como estrategia política, pero fundamentalmente acorralamiento internacional. Sin estas tres cosas, la guerra convencional no prospera. Y eso es lo que estamos viendo efectivamente en Venezuela. Este acorralamiento internacional es algo que, bueno, lo explican y lo manejan y lo informan quienes manejan bien la materia internacional, pero ya desde nosotros, desde el punto de vista como ciudadanos, sabemos muy bien el acoso permanente que tiene el país, que es lo visible, ¿no? Hace creo que un par de semanas, en un solo día, Venezuela estuvo asediada en Europa, en las Naciones Unidas y en la OEA. Las tres cosas al mismo tiempo. Tal vez estas cosas para el ciudadano común pueden pasar desapercibidas, ¿no? Pero todo eso se cierne sobre un país que ha sido escogido como blanco para la guerra no convencional. Por supuesto, el objetivo central siempre es apropiarse de ese territorio, declararlo, además, en dos modalidades, ¿no? El Estado fallido, que es aquel Estado que no puede hacerse cargo, digamos, de sus funciones fundamentales. Por eso es muy importante, en la guerra no convencional, montar la matriz internacional, que en ese país se está viviendo un infierno y una catástrofe. Y que ese gobierno no se puede hacer cargo. Eso le hace perder legitimidad y en los foros internacionales queda, de alguna manera, vulnerable. Pero no contento con ello, se camina también a la concepción del Estado forajido. No solo es un Estado que no se puede hacer cargo, es un Estado que reprime y viola los derechos humanos. Ese es el otro discurso permanente. Esto da, dentro del derecho internacional, me perdonan los abogados, nosotros no sabemos nada de esto, como digo, hemos tenido que venir aprendiendo, aprendiendo al menos en términos de los manejos más gruesos, porque esto es más complejo que como yo lo estoy diciendo aquí. Bueno, entonces, estos generan en el derecho internacional un conjunto de condiciones, ¿verdad?, para la intervención, para el acorralamiento, para la asfixia y así sucesivamente. Ahora, en Venezuela hay tres o cuatro elementos que nos han vuelto un blanco muy preciado para esto. Primero, bueno, un país latinoamericano y caribeño, lo cual conlleva una importancia geopolítica que no es dada por la ubicación. Segundo, un país petrolero, no tengo que abondar en esto. Es decir, bueno, país petrolero con las reservas petroleras más grandes del planeta tiene un significado enorme. Y esto, bueno, mucha gente aquí en Venezuela que maneja esto con mucha solvencia nos ha ido enseñando realmente. Cosa de las cuales nosotros éramos bastante inconscientes hace años atrás. Podríamos detenernos mucho tiempo aquí, pero esto es importante que se lo lleven, sobre todo quienes nos visitan. Es algo sobre lo cual no terminaríamos nunca de hacer pedagogía. Y el petróleo, que parecía que es un recurso, así nada más, bueno, resulta que es lo que está prácticamente definiendo todo este asunto. Luego, es un país latinoamericano, caribeño y petrolero que ha venido construyendo una revolución socialista además. Entonces, bueno, o sea, como se dice en venezolano, compramos todos los números para la lotería. Escuchaban ustedes palabras de Fernando Giuliani, representante del colectivo de psicólogos por el socialismo, explicaba la dimensión psicosocial de la guerra psicológica, categoría para su análisis. Desde el Salón Sucre, en la Casa Amarilla, es importante destacar que la clausura de este foro internacional, el primer foro que reúne a diversos especialistas del mundo, de América Latina específicamente, en su mayoría son los representantes, estarán hasta el día miércoles cuando se realice la clausura. Esta es la información que nosotros podemos aportar y volvemos con ustedes a los estudios. Adelante.